Te voy a enseñar a ver cómo configurar tu cámara por medio de la aplicación Cam High Este método es para los que no pudieron activar por medio de QR que es este Pero vamos a ingresar el Cam ID que son estos dígitos de hasta abajo Entonces lo que vamos a hacer es nos metemos a la cámara, a la aplicación perdón Le vamos a dar aquí, pulsa añadir Y aquí donde dice UID, en mi caso son estos dígitos Es IID, guión, 45631, guión Perdón, me falta 1, 4, 5, 6, 456341 Escribí mal Una vez ingresado el UID vamos a configurar el Wi-Fi Ahí nos va a aparecer por default la red que estamos conectados Es muy importante que estés conectado a la red que va a quedar configurado Ahí voy a ingresar mi contraseña de Wi-Fi Y le damos aplicar Enseguida te va a hacer un sonido Te va a decir que si quieres escuchar el sonido de la cámara Le damos que sí Y ahí lo que vamos a hacer es que esperamos a que se llene la barra Cuando queda configurada la cámara Te va a hacer un ruido diferente al que estamos escuchando Eso indica que ya quedó configurada tu cámara Te nada más queda esperar Te va a hacer un ruido diferente al que vamos a hacer un ruido diferente al que va 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 a hacer un bueno no hizo el sonido pero aquí ya no la detectó entonces le vamos a dar en la que dice aceptar y ahí dice ya online listo ahí está el sonido liso después pero te lo puede hacer durante la el proceso del llenado de la barra nos metemos y listo ya quedó configurada para salir le damos aquí listo espero te haya ayudado en mi vida